En el cielo se oye lo que la tierra se canta Todo de pie en esta mañana, todo de pie en esta mañana Todo de pie en esta mañana Todo de pie vamos a ver los colores esta mañana A la olla esta mañana, a la olla esta mañana A la olla esta mañana Ahí recaiga la balcilla y la janta Y recaiga la balcilla A la olla esta mañana En el cielo se oye Lo que la quiere se canta En el cielo se oye Lo que la quiere se canta Vamos todas para llevar Vamos todas para llevar En el cielo se mueva 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 Está descendiendo, está descendiendo Poder de Dios, poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Poder estar aquí Poder estar aquí Está al lado Ahí está el modero del otro Ahí está el modero del otro Recibe el poder de Dios ¡Ay, soy el rey de ella! ¡Ay, soy el rey de ella! ¡Y llena, llena, llena! ¡Y llena, llena, llena! ¡Y llena con poder! ¡Ay, tal poder de Dios! ¡Ay, tal poder de Dios! ¡Ay, tal poder de Dios! ¡Dígame esta mañana! ¡Ay, tal poder de Dios! ¡Ay, tal poder de Dios! Recibe el poder de Dios, recibe el poder de Dios ¡Ay, soy el rey de ella! 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 ¡Y llena, llena! ¡Y llena, llena! ¡Y llena con poder! Y llena, llena, llena Y llena con todo ¡Aquí ya estás! Yera, 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 y Toca, 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 toca Toca, toca, toca Toca, 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 toca, toca Toca, 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 toca Toca, 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 toca Toca, 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 toca Toca, 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 to Gracias.